¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo prefiero disfrutar el juego Tenerlo ahí todo documentado, grabado Hablar de tranquis en vez de tener que Hablar ahí súper sobreactuado En la descripción lo vais a ver Siempre pongo lo mismo en la descripción para que quede bien claro Que yo... no ¿Sí? ¿Son una mierda? Pues vale, sí Si no te gustan, pues muy bien Vete a ver un vídeo de, yo qué sé, Celent Dust Ahí jugando el del Tarrune Pero... Pero eso es lo que hay, ¿qué quieres? Bueno, continuemos Voy a grabar este vídeo Como si fuera un directo, ¿vale? Ya puede durar horas Va a aparecer directamente un directo resubido Pero bueno Hay muchas diferencias Y bueno, nos quedamos aquí Este tío nos arregló la tarta Y... Creo que ahora Es que esto lo grabé fuera de cámara Después tuve que cortar el vídeo Y bueno, básicamente Este tío nos arregla a nosotros Bueno, bueno Soy el herrero Malius Arregla todo Armadura Incluso a ustedes Bueno Bueno, ¿qué será? Nosotros Tu cuerpo es un arma también Debes cuidarlo de vez en cuando ¡Uh! ¡Ah! Sentamos mi técnica Y ahora... Bueno, ahí Le pega de hostias a Ralsey El HP de todos Se siente mejor luego de un masaje ¡Upa! Vale, que no hemos recuperado el HP Básicamente Vale, eso es para teleportarnos Y... A ver qué piense Nos quedamos aquí, ¿no? Sí Las galletitas de Lancer y ya está Vale, aquí hay un Skor Buri ¿Cómo se iba? Vale Vale, el HP lo tenemos de puta madre Voy a echar contra todos, tío ¡Quiero oro! Bueno, objetos Y para eso te necesitamos oro ¿Vale? Reordenar Deféndete Vale, era la C Ti, ti, ti Oh, me ordenaste muy bien Oh, interrumpiste mi entrenamiento Hijo de puta, cabrón Eh... Los Legos, los Legos Que por cierto me quiero ver La Lego Película 2 A ver cómo es La primera vez estuvo bien Pero... Ni idea No, no, no Actuación Reordenar Perdona a este Y ahora... Eh, eh, eh He pensado en jugar a Undertale Pero ya me lo he jugado Me he intentado rejugar 20.000 veces Ya me sé la historia al 100% O como este que... Me sé la historia por encima Pero no, no, no Algunas cosas Y... pues... Esa es la diferencia Por eso no se veis jugar a Undertale Tendríais que pedírmelo, ¿vale? Para que lo haga Espere Vale, 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 vale Me ha quitado un montonazo, eh Tito, 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 tito ¿Qué es esto, loco? Antes que el rey viniera Solía comer las hojas de este árbol Aún lo hago ¿Qué coño, tío? Eso es el camino del gusano Y entonces el rey ¿Qué tiene que ver con esto? Crack, crook, furia Igual no me gustan los gusanos Vete Eh Esto es nuevo Eh Camino secreto Ahora es el cofre Dentro había 40 dólares oscuros Madre mía Soy misionario Vale, venga, continuamos Estoy un poco motivado, ¿vale? Se nota, ¿no? Vale, estos son como cartas Voy a poner el volumen más alto Va, a ver, vosotros no nos ataréis ¡Eh! Me encantan estas cartitas O parece el típico folio que recortamos con forma de muñeco Ni idea Ni idea A ver... Ti, 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 ti Tirirí, tirirí La música es la hostia A ver si el confronto había Menta a revivir ¡No! ¿Qué, qué, qué? Algo había dicho el gusano, eh Joder, no lo de ello, tío Vale, que me quito Es que el resplandor Es que soy desconocido Por eso quiero saberlo, eh Pues... Manual Oscura hamburguesa Buen pastel Dona corazón Le voy a quitar una... Dona hamburguesa Una oscura hamburguesa Vale, no, mejor no la tiro Que coño, la voy a usar en Chris No Ahí Hostia, creo que he tirado a mogollón Mierda Pensaba que no había tirado a ninguna Bueno, a ver Tito Me encanta como el alma Se refleja cada vez que Podemos perder vida, tío ¡Uy! ¡Qué me da! Lancer Oh, hay Hay de mí Filas y filas de Ice Y Ice Si solo un héroe me ayudara a mí Lancer ¿Está todo bien? Y se lo traga a Ralsir ¡Qué mono! Se lo traga Se lo cree todo Ah, vale Con un bigote ¡Qué tinte! ¡Oh! No soy Lancer Soy solo un dulce chico Porque un dulce chico necesita un bigote Es verdad Como un disfraz La risa ¿Y qué ayuda necesitas? Espera Tengo este malvado plan que hacer Hay que... ¿Y por qué un dulce chico necesita un plan malvado? Para impresionar a su genial amiga Susi Chris Si es por la amistad Ay, vale Le ayudo No me mires así Entonces con gusto te ayudaremos ¿Qué debemos hacer? Está todo en el papel Deliciosa manzanita Le vamos a ayudar a un plan para destruirnos a nosotros Solo lleno el loco lo más malvado que se le ocurra ¡Oh! Está la parte del pato Dejemos el contenido de payasos Dejemos que el contenido de payasos se presente Crea una máquina para patear tu propio trasero Presentada por Industria del Lancer La cual fue creada por Lancer creo que ponía Vale, la cabeza va a hacer Un cuchillo No, tío Obviamente va a ser el pato, tío A no ser el cuchillo A mí me hace gracia Pero no, el pato, tío Basura Vas a perder puntos Está quemado Con deseo Asegúrate de sonrojarte ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? Me parece un dildo, tío Y la descripción también me hace pensar que es un dildo Espada Una espada afilada preservada solo para eventos de alta escala Un arma encantadora con aire De miticiso Pato El color del pato Un pato azul, tío Pato Pato azul El cuello va a ser Plano Rueda Tanque Pato No Racionalizado para una paliza elegante Un plano Un movimiento rápido para una paliza rápida Tanque Cuerpo para amantes de armas El arma es hasta besable Mira, un tanque con cara de pato, tío Lo voy a poner de color Yo que sé Verde Hasta que son verdes, ¿no? Suelen ser verdes Verde camuflaje Oh Furtivo Zapatos deportivos para la máquina más elegante Para la paliza de tu vida Rueda Bueno, ruedas Ruedas atractivas Guiando el camino Rueditas Cinta es muy típico para un tanque Pato Perderás puntos Zapatos deportivos Ruedas Y las ruedas van a ser de... Eh, eh, ruedas Van a ser de color rosa Sí O era morado Da igual Fin Esta... Esta es tu máquina ¿Está bien? Sí Wow, se ve genial Seguro que no son malvados ¿Seguro que no son malvados? Bueno, es fatal No, supongo que tenemos un don para esto Susie está a escondida Jaja, cayeron idiotas Nunca hagan algo que alguien más pueda hacer por ti Pero qué cojones, Susie ¿Qué te pasa? Estamos... Jeje Esta cosa se ve como... Eh... ¿Por qué hicieron algo? Que pues... Se ve como si quisieran besarlo Jeje Está bien si... Si te quiere dispersar, Chris Jeje Dejadme con mi arte Como sea, gran trabajo, Lancer Esto será fácil Jajaja Sí Y toda gracia a nuestros enemigos Muchas gracias Los destrozamos luego Vale Bueno, pues continuamos Es bonito ver que Susie por fin calza en algún lado Y se lleva muy bien con Lancer también Mola, mola verse al lado de Susie, tío Ey, ¿qué es eso, tío? ¡Ey! ¡Un murciélago que lanza a Rempalau! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Hijo de puta! ¡Odio las estrellas! ¡Ugh! ¡No te muevas! ¡Me cago en la puta! ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡No te vayas corriendo! ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? A ver Revuélvete en el centro y mira cuidadosamente Mientras más oscuro se vuelve, más puede ver Vale, aquí había un secreto ¡Socorro! Aunque difícil de ver, había un interruptor en el árbol ¿Qué coño? Eso parece una persona, tío ¡Que abierto! ¡Que coño es abierto! Eso es un árbol con patas Bueno, algo hay abierto Tomando el salto Bueno, no hay sopro ¿Cómo va la máquina de palizas? ¿La máquina de qué? ¿La máquina...? Tuvimos una secuencia entera de ella Oh, eso Oh, eso sí La haremos al último minuto Realmente Debería empezar a trabajar en ella antes ¿Por qué la elección? No vine por un segundo padre Jejeje Sí, tú sabes ¿Por qué el rey nos hace cuidados de su hijo? No es un mal chico, pero es tan raro y tan obligatorio Por eso a nadie le gusta Joder, tío Por el láncer a mí me cae bien, tronco Y iluminados Esta chica está con ustedes, ¿cierto? Ah, claro Ella es... Los iluminados son los monstruos O los que vengan de otro mundo Que no sea la oscuridad Me está forzando a ventilarla Por favor, contrólenla Nah, ellos en realidad son mis enemigos Nos dividimos porque era muy malvada para ellos ¿Eh? Ayuda, ayúdeme No quiero ventilar para siempre Jejeje Ay De algún modo El príncipe láncer y sus amigos reales Con un iluminado Alguien debería decirle al rey inmediatamente Pero definitivamente no seré yo Quien diga la palabra será aplastado Quien diga la palabra será aplastado Por cierto, cuídense del laberinto del bosque Pero no diga que nos cuidamos Que somos enemigos Se supone Probablemente se perderán completamente Sin alguien que sepa el camino Así es Sí, conozco el bosque como la parte de atrás de mi cabeza Ah, pues no lo conoce una mierda O sea Eh Tío, es como Es como Sans en este aspecto también O sea, que te transporta No solo el aspecto Pero bueno, la personalidad no es la misma No me jodas La gente dice Es igual, igual Vale, nos quiere hacer que nos perdamos Obviamente ¿Y dónde vamos ahora? Es Estamos siguiéndote Oh ¿Por qué? No tengo idea de hacia dónde voy Chris La cara de la cara de Chris Solo vayamos donde Solo vayamos donde Lancer No vaya Quiero ir al principio Vale, aquí ¡Eh! ¿Dónde está Susie? Joder Espera ¿Dicen algo nuevo? Pues me acuerdo que odiaba agitar hojas Pero realmente me gustó Switch, switch Podría hacer esto por siempre Switch, switch O ventilar No estoy ventilando Esta es una hoja con peso Estoy haciendo músculos ¿Qué cojones? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ey! Estamos landidos Que me quiero morir Ravik Me encanta esto, tío Porque ahora le soplo en plan de ¡Sopla a todos! ¡Woo! Y se para la mierda Una dulce y fresca chica Un chico refrescante Y una dulce y fresca chica ¿Confirmamos que Ralsei en verdad no es trapito y es chica? A ver, Ralsei simboliza a Aseriel Pero también Aunque sea una anagraba de Aseriel Al final del juego Al final del juego se ve como una chica Como una Toriel pequeñita Y la función de Ralsei en el juego Es como Es pacifista Y es darnos Hacer de tutorial Como Básicamente lo que es Toriel en el anterior juego Entonces Es como Como una Toriel del mundo oscuro Pero entonces ¿Por qué su nombre no es un anagrama de Toriel? Y si de Ariel Que es una función de Toriel y Ariel Si no, no lo entiendo Es muy raro O sea Pero estos han dicho Un chico y una chica O sea, lo habéis escuchado, ¿no? O sea Bueno, pues ya lo he leído Mejor dicho Vale, perdonad No me acuerdo ni dónde ha ido, tío Vale, esto es nuevo Hemos ido por algún camino Hola ¡Ey, perdedores! Un segundo ¿Dónde está Lanzer? Eh, bueno Él no iba por el camino correcto Así que ¿Lo dejaron amulando por sí mismo? ¿Saben que es malo el laberinto, es verdad? No, no lo sabíamos, joder Probablemente esté perdido y confuso ahora mismo Está muerto Oh, estoy perdido y confuso ¿Qué coño? Lo sentimos Susi No quería ver que te preocupabas por él Estoy perdido y confuso ¿Eh? Mira, no estoy Eh, preocupada por él Los maleantes deben cuidarse el uno del otro Es todo Como sea Quítense de mi camino Voy a encontrarlo Parece que ella tampoco sabe el camino, ¿crees? Vale, Lanzer ha ido por Life Izquierda ¿Y en medio que hay? Vale Creo que tenemos que ir por donde nos vayan ellos, ¿no? Ni idea Vale, le voy a encontrar el tronco No, lo ordenamos No, tío Vale, otra vez esto Vale, otra vez Vale, otra vez Vale, otra vez Vale, vale, vale ¿Otra vez el ruidito? Vale, vale, vale Tiene brazos Pero no, a ver Mirad la mano, es súper rara Es que es como si alguien me lo ha pintado Pero además miradlo por arriba O sea, por arriba Mirad el pato, ¿no? Pues abajo a la derecha Eso parece un huevo, tío ¿Qué cojones? Parece que alguien ha dibujado ahí un pene Y lo ha retocado para que parezca un brazo O sea, ¿qué cojones? Eso no, es bueno en realidad Porque habéis creado un pato con un pollón de dos metros que va a ruedas Si crees que eso es malo, solo espera Y ve lo que pasa cuando inicia Su máquina apestaba, así que la explotamos Pero si no era nuestra máquina Ah, ya veo Así que, ¿ahora cuál es su plan? Pues en realidad no necesitamos un plan Solo una regla Quien se cruce en nuestro camino Serás convertido en polvo Pero Susi, ¿nos necesitas para volver a casa? ¿Aplastarnos no sería un poco contraproductivo? Nah, ves Ahí estoy, no te equivocas Verás Yo sé que no puedo volver sin ustedes Pero ser uno de los buenos realmente no es mi estilo Así que pensé una forma en la que podamos arreglar esto Si me derrotan, volverá a ser una de las buenas Pero si pierden Ustedes tendrán que ser malos junto con nosotros Y hacer lo que sea que digamos ¡Oh, oh, oh! Nuestras deseas serán órdenes Hostia, en verdad es un mal por un bien Debería reventarle a hostias, ¿no? Pero estoy en el pacifista Y creo que ha cambiado un poquito al final Aunque básicamente pasa lo mismo Así que, ¿qué dicen? Mejor no ¡Ey, hijos de puta! No me han dejado escoger Cabrones Bueno, eso es lo que significa este juego, ¿no? La decisión no importa Pero no me jodas, tío ¿Quieres escoger esto? No te molestes en responder Otra vez, tío Nos interrumpes por segundo Les tenemos una paliza de dos modos Así que... ¡Nos vemos! Los tipos malos bloquean el camino Escuchad qué pedazo de canción, loco Catos Dos tipos malos Dos tipos malos Que no sois malos, joder Si se notan la cara, joder Si leíste la pantalla de estadística Ya sabías eso ¿Eh? ¿Asustado? Prepárense para ser destruidos Malones lujurios ¿Lol? ¡Lol! ¡Oh, hachazo! Están preparando la celebración de la victoria No vais a ganar, hijos de puta Lo que sea No tuvo efecto De ningún modo, cállate y pelea Prepárense para ser destruidos Melones lujuriosos Es que, ¿por qué lujuriosos? No lo leo muy bien, ¿eh? Se volan de ustedes ¡No, hijos de puta! ¡Cantan! Atentos, chicos Es hermoso Vale, sí Eso sí se durmió ¡Oh, qué bonita canción! ¿Lo veis? Un concurso de risas malévolas Por dos Lo que sea Existe a Ralsy Que hicieron cumplido a los enemigos Se ven como un buen equipo Estoy orgulloso Orgulloso ¿De chico o chica? ¡Me cago en la puta! ¿Qué es? ¿Qué eres? La acero empezó a sentirse un poco convencido ¡Oh, funciona en mí! Funciona en mí ¡Oh! ¡No! ¡No! Vale, pues Actuar Lo que sea Magia Curación Ralsy Y no te voy a decir a Lancer Que te gusta su cabello Pero no tiene Lancer se convenció aún más Pero no tiene cabello Curación, vale Gracias, es natural Bostezo Desperté ¿Me perdí algo? Yo no sé cómo vamos a matar a Jevil Que se supone que era el Maddie Pit ¿No? Vale Medio despierta ¿No? ¡Cantar! Bueno, espera ¿Se puede cantar? Vale Quiero que cante otra vez Oh, y la continúa Tío Yo quiero un peluche de Ralsy Tío Lo necesito Por favor Oh, qué bonita canción Su bicicleta Con una llama ahí Para que parezca que es una motocicleta No No, no voy a atacar ¿Sus servicios? Ustedes dos Si dejamos de luchar Entonces podría Comer Toda la No Ralsy es amor Es pureza ¿Podría peinar su cabello? Joder, qué kawaii Coño Está casi completamente convencido Wow Me vería increíble No tienes cabello Es una pica Perdón, perdón Vecino Tiene cabello Cabello hermoso De lo bueno que Se están recordando De lo bueno que soy Que era el último soplo de amabilidad En suma Me agradan ambos Y creo que deberíamos Llevarnos todos bien ¿Qué pasa, amigo? Evidentemente Me empezaron a agradar Los enemigos Las caras Ahora verlos Me hace sentir suave Y redondo ¿Por qué redondo? Sin embargo Mala atmósfera Para una batalla Bueno Si no quieres luchar Entonces no hay razón Para continuar, supongo Se acabó la batalla Bueno Nos derrotaron Porque ustedes Hicieron trampa Agradarle al Lancer Con Amabilidad Pero si tengo que Supongo que volveré A su lado Pero no esperen Que haga algo Más que luchar Bueno Estamos felices De tenerte de vuelta Susi Si, si Solo apresionemos Y volvemos a casa Susi Esto significa Que ya no somos Un equipo Digo Claro que aún Somos un equipo Puedes Ser parte Del escuadrón De la mierda Absoluta Hijo de la puta muerte Bueno, entonces ¿Aún tendremos chaquetas Con nuestros nombres? Claro ¿Ralsirás ahora? ¿Qué? Está bien Seguro La cara Lancer se une al equipo La cara, tío Lancer se unió A la que Por favor Lol Si que no No Puedes seguirnos Por detrás ¿Sabes? Oh, vale Me di cuenta De que no estás Haciéndolo Si Vale Pues no nos sigas Vale ¿Esta es la puerta De transporte? Es un marco De una puerta Pero por alguna razón No puedes ver A través de ella Otra vez el mismo marco Si tu valor de fan Es De una forma De este juego Podremos ver algo raro Lancer Eh, eh ¿Qué cojones? ¿Qué haces ahí? Puedes seguirnos por detrás A ver Oh, vale Persíguenos Tobin ¿Se le ha dado pereza Poner un cuarto jugador aquí? En plan Allí atrás Para que no siga No, no creo que sea eso Creo que es para hacer la gracia Que no sigue Vale, pues vale Eh Eh Wow Esto es genial Nunca había estado En un equipo tan grande ¿No tienen ustedes Una legión De varios tipos? Sí Pero mi padre Los forzó a escucharme Así que en realidad No les gustó mucho Eh Bueno Ya no necesitaré A esos payasos Solo relájate Con nosotros ¡Ey, ey! Eh Aún tengo hambre Es como que nada De lo que coma aquí Importa Esto creo que confirma Que todo es falso Tío Esto confirma Que todo es falso Eso que están En el mismo En un mundo Alogaster Y es como que aquí El tiempo no El tiempo está jodido Y da igual lo que coma Que como No, eso, eso No sé complicarlo ¿Vale? Pero Bueno, creo que es más probable Que esto sea falso Es como que nada De lo que coma aquí Importa Debería haber robado más dinero De la venta de pasteles Supongo Pensaba hacer un pastel Más rato Lo veis Hace pasteles como Toriel Vale Ni Vale Aunque no es un Una versión de Creo que es una fusión De Toriel Y Y Arriel Es una fusión De ellos En verdad O sea Eso explica Que no sea grande Como Toriel Que sea pequeñito Y que sea chico Pero que a su vez Tenga toda la personalidad De Toriel Y todo el aspecto Parecido a Toriel Con gafas Pensaba hacer un pastel Más rato ¿Y qué te detiene? Primero Deben dejar de burlarse de mí Paso De puta Aparte de decirle Lo de la pasta de dientes Aunque eso Siquiera es un insulto Mira Susi Un árbol de dulces Excelente Diablo La última pieza Está muy alta Para agarrarla No te preocupes Susi Tengo una Una transformación Especial En momentos como estos ¿En serio? Miren y aprendan Equipo Miren Forma taburete Todo lo que hiciste Fue poner tus manos En el piso Ey No estés celoso La tengo Oh Dime que sabe ¿No la has comido antes? Oh Bueno Siempre me he preguntado A que sabe Pero la tengo permitido Agarrarla por mí mismo Bueno Me dices A que sabe ¿Me la estás dando? Pensé que tenías hambre Oh Susi Yo Cambio de idea Oh Dulce Se una el equipo Bueno Basta ya Dulce Se una el equipo ¿Y a qué sabe? Sabe amistad ¿Qué sabor es ese? Como que mis dientes Se desintegran Eso es En realidad eso es malo Sí Pero gracias por compartir Qué cojones tío Eres una buena amiga Bueno También tú Supongo Solo caminar Junto a ustedes Chicos Se siente bien Como si Estuviese haciendo Algo importante Eso es porque Caminamos junto Eso es porque Caminas junto A los iluminados Lancer Nuestro propósito El de los oscuros Es el de asistirlos Es la única forma De sentirse realizado Asistirlos Estar con ellos No Ayudarles O sea Están los oscuros Que odian A los iluminados Y los oscuros Que no ¿En serio? Pero mi padre Odia a los iluminados Él quiere Que a los iluminados Les desterraron aquí ¿No? Muy parecido a lo de los monstruos O algo así Esa historia nos la contó El tío gato Ya iremos con él Cuando encontremos Una puerta de transporte Pero mi padre Odia a los iluminados Él quiere ¿Tu padre se ve feliz? No Estoy seguro Ey Dejemos de lado Ese tema Probablemente Estés orgulloso De comer una fruta rara Sí Aún siento el sabor Del jugo Digo Mira No soy De aquí Y el caminar así También me siento Un tanto Ya sabes ¿Feliz? Pss Nah Quizás Oh Se le ha visto Una cara distinta En plan Versión kawaii Como mirando al suelo ¿Sabes? Oh shit El castillo ¿Puede ser esto Una alusión A Alice en el país De las maravillas? Este mundo Porque en Alice Era todo Había cartas Y tal O sea Y era todo falso ¿No? Miren todos Podemos ver el castillo Sí Ahí es donde vivo Yo y Mi padre ¿Qué es eso negro Que emerge de la cima? Espera A ver Esa es La fuente Susi Si podemos llegar ahí Tú y Chris Al fin podrán ir a casa Al fin Eso tomó demasiado Chris Lancer Vamos ¿Está bien? No puedo hablar con él ¿Están seguros que No hay otra forma De volver a casa? La fuente Está siendo resguardada Ahora mismo Si se dan De ir allí Ustedes Morirán Fallecerán Nostros membros No Por favor chicos No vayáis A mí maldito sea Quizás resulten heridos ¿Qué? Vamos Lancer Despertar Hymn E La fuente Gracias por ver el video. Vale, chicos, ya he vuelto. ¿Qué? ¡Vamos, Lancer! Nadie derrotará a un equipo como nosotros. Si alguien se cruza en nuestro camino, todo lo que debemos hacer es aplastarlo. Susi, no, tío. ¿Pero qué pasa si tienes que luchar? Todos sangran, ¿cierto? No te preocupes por eso. Sea quien sea, estarán en el piso antes de que propadees. Joder, tío, Susi, genocida. Pero Susi, en verdad Susi no creo que mate a los Shara o a los Frito. No, yo creo que pega de hostias a los Bully, pero no... No mata, creo. Pero Susi... ¿Qué? Creo... Creo que debo irme. ¿Cuándo volverás? ¡Lancer! ¡Nunca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera un segundo, Lancer! Me salía ahí la voz de Lancer, pero no. Debería ser la voz de Susi. ¡Ey! ¡Espera un segundo, Lancer! ¿Por qué actúas tan raro? ¡Susi, espera! No... Bueno, sí, le pega, le pega. No me dejéis solito, cabrón. Los iluminados se están acercando al castillo. ¡Atrápenlos! ¡Hue puto! ¡Noooo! Me revientan, me revientan, me revientan. Son 200, Rubio. Son 200. Vale. ¿En serio caminando así no me dan? Y corriendo pues sí me dan. En serio. Es contraproducente. ¡Eh! ¡Ahora tengo que correr! ¡Eh! ¡Eh! Vale. ¡Lancer! ¡Ey! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Oh, Dios mío! ¡Los acorralamos! ¡No! ¡Esto me recuerda a Flowey! ¡No! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Nos han reventado! Y ya no podemos ir a la tienda esa. ¡Je, je, je! ¡Pobres iluminados! ¡Nos mandaron encerrarlos por toda la eternidad! ¡Qué mal! ¡Me hubiera gustado verlos castigados! ¡Ja! ¡Hijos de puta! ¡Oh, oh! ¡Tengo una teoría! En el caso de que este mundo sea real Asriel no se ha ido a la universidad Se ha ido a este mundo A vivir Y Asriel en este mundo Y se ha cambiado el nombre a Ralsei en este mundo Para que no sepamos quién es Pero en Alagrama es para que veamos Para que observemos Para que nos demos cuenta nosotros De que, joder, es que... Y diréis ¿Entonces por qué se parece a Torielis como... Así, trapito? A ver Tiene gafas y tal Y le gusta hacer tartas y es pacifista Porque en esta línea temporal No le han pasado los acontecimientos de... De la anterior, ¿sabes? En plan de Undertale Que al final se volvió genocida y tal Por las cosas que pasaron Aquí ha habido una vida de paz Y seguramente ha adquirido esas actitudes de Toriel Y por algún motivo Asriel está en este mundo O sea, lo del final del juego Es que nos quieren dar a entender eso, ¿no? ¿Qué es Asriel? Bueno, no podríamos estar peor ¿No es así, Cris? A lo mejor por eso está como disfrazado Para que nosotros no lo reconozcamos Prisioneros por toda la eternidad Parece que tomará un buen tiempo ¿Y Susi? ¿Dónde está Susi? Debemos encontrarla, Cris Antes de que resulte herida Oh, y era alguien más Quizás haya algo aquí que podamos usar Gritas Hay una grita en el muro ¿Qué podría haber dentro? Hay más muro Joder, tío Estas trabas se ven raramente de moda Tomarlas Cadenas, se agregan a tus armaduras Vale Cris Esto tal vez se vea como una mala situación Pero Sé que se te ocurrirá algo Es una puerta de metal Agitan las barras No hay caso Ahora te mantendré abajo La vida no puede existir sin consumir Incluso el musgo bebe agua Perpetuar el ciclo de la existencia Perpetuar Te comiste el musgo Sabe musgoso Tu HP fue musgada ¿Qué cojones, tío? He perpetrado el ciclo de la vida El musgo fue consumido El ciclo continúa Y, Cris ¿Qué encontraste? ¿Qué es eso verde en tu boca? Dos minutos en la cárcel Y ya comenzaste a comer musgo Incluso te pusiste las Incluso te pusiste las trabas Así que Te ves como todo un prisionero de por vida Así que no podiste encontrar nada Bueno, Cris No nos rindamos Pero Si por alguna razón no lo logramos Entonces solo quería decir que Estoy feliz de haberlos conocido ¡Eh, idiotas! ¿Pueden callarse? Intento concentrarme Me encanta la cara que pone Susi ¿Dónde estás? No lo sé ¿Prisión? Ya, en serio Salí de mi celda Hablé dulcemente al guardia Para que me diera las llaves Susi ¿En serio? ¿Cómo? Oh, Dios Lo ha reventado Yo Lo invité a que visitara El basurero Como sea Hay un acertijo en el camino Vale Resólvelo, Susi Vale Yo No hago acertijos Ey ¿Qué tal si mejor esperamos a Lancer? Él vive en el castillo Está obligado a venir a salvarnos ¿Por qué no Cris y yo Te ayudamos a resolver el acertijo? Mire No necesito de su ayuda Pero Si dicen que hacer Bien fuerte Ya sabes No los detendré Cris Dile a Susi que hacer Vale Agregar Pica Agregar Agregar Diamante Agregar pica Cambiar Si lo resolví No ¿Qué demonios? Estamos tan cerca Vale Me he liado Me he liado Agregar pica Agregar diamante Cambiar Agregar pica Si lo hicimos Era muy fácil Genial Ahora ven y liberanos Vale Vale Venga liberanos Joder Maldita sea No aguanto más tiempo en la cárcel Gracias por ayudarla Cris Ella lo aprecia Cris ¿Estás preocupado por Susi? ¿Estás preocupado por Susi? ¿Si o estará bien? Si Bueno sin importar como te sientas No creo que sea malo detenerse un momento Cerrar tus ojos y pensar que estará haciendo ahora Dime que vamos a controlarla Está bien Fuera de la celda ¿Ahora a dónde? Izquierda Quiero ver el ojo ese Cris ¿Dijiste algo? Ya no os he escuchado Iré por aquí ¿Qué es ese tío? Bueno Fin del camino Es ¿Esa es la voz de Lancer? Diablos No otro de estos Quizás debería volver y preguntar a Cris Y asegúrense de Y asegúrense que Lancer Solo Lo haré yo misma Es súper fácil No me jodas Entienden Entienden Deben quedarse en sus celdas Los iluminados no pueden escapar Especialmente la morada Lancer ¿S-S-Sosi? ¿Qué ¿Qué estás haciendo aquí? Lancer ¿Qué es si aún están encerrados? Lo-Lo sé Yo Yo fui quien les dijo a mis tropas que los encerraran Pa- Para mantenerlos aquí abajo Por siempre Lancer ¿Tú? ¿Tú? ¿Querías deshacerte de nosotros? No sé leer Pensé que éramos un equipo P-Puedo explicarlo Susi Nah Está bien En realidad está bien No tienes que decir nada Lo-Lo entiendo Lo entiendo ¿Sabes? Porque alguien Porque alguien querría ser mi amigo De todos modos Susi Eso es Cállate Pero Cállate Quítate de mi camino Patada ¿Me oíste? Fuera de mi camino No 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 me escuchaste Hombre Traté de advertirte Susi Versión Dark Malvada Así que No esperes Que me sienta culpable Cuando tenga que limpiarte Cuando tengan que limpiarte Del piso Ey ¿Quieres ver qué pasa con los traidores? Escuchad Por favor ¿Quieres ver qué pasa con los traidores? 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 La hostia esta. ¡No! Controlo el alma de Shushii. Esto implica que para nosotros podemos controlar más que uno. Son aplastados Un momento ¿Por qué Susy si es un monstruo Tiene un alma roja? No lo entiendo Debería ser blanca con la de los monstruos Vale, esto ya sí es raro Si no te quitas el camino Te mataré No, tía, que es tu amigo Lo está reventando, tío Lo está reventando con el hacha ¿Lo entiendes? ¡Voy a matarte! No, te está temblando No quiero ni atacar Oh, Dios mío, no Recuerdo de Vietnam cuando mataste a... ¡Follaste, idiota! No, tío, que lo revientas Que lo vas a matar ¡Voy a matar, loco! Espera ¿Por qué no estás luchando? No, 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 no ¿Crees que me importa? Si quieres quedarte ahí y morir Lo estás dejando más fácil para mí No, lo estás haciendo más difícil para ti Vale, lo suficiente Si tanto quieres morir ¡Pues muere! ¡No! ¿Lo esquiva? Vale, vale ¿S-S-S-Susi? Fallaste Yo... no quiero matarte, amigo Solo muévete, por favor Pero, Susi, si los dejo libres entonces Entonces ustedes y mi padre lucharán y... Se matarán el uno al otro Al menos si se quedan aquí Ninguno resultará herido Entonces yo... yo... No lo mataré, promesa Yo y él solo, eh... Hablaremos, pacíficamente Ya sabes Yo... no creo que a mi padre le guste eso ¡Ey, Lancer! ¡Vamos! Somos un equipo, ¿cierto? Nada puede detenernos, luchando o no ¿Está bien? ¡Sí, sí! ¡Tienes razón! Quizá podamos ayudar Yo también puedo ayudar Iré a hablar con mi padre Hacerlo entrar en razón ¡Ey! ¡Ya! ¡Estamos progresando! ¡Ires con él ahora mismo! ¿Sus...Susi? Sí ¿Aún... ¿Aún somos amigos? ¡Claro! Digo, si quieres serlo ¡Piu! ¡Nos vemos! Bueno, chicos Ya me tengo que ir Ha sido un buen capítulo Espera Voy a terminar esto un momento ¡Gracias! Vale ¡Fiu! ¡Nos vemos! ¿Cómo voy a pasar a su padre de esa forma? ¡Vamos! Ya pensaré en algo Vale, dime que ahora nos dejan guardar Y esa es la razón ¿Está bien, Chris? ¿Qué nos está contando Ralsei? Tan importante ¿Qué coño nos está contando? ¿La razón de qué? ¿De que ellos estén en el mundo? ¿De que ellos hayan llegado? ¿De que el padre esté capreado? ¿De que... ¿De que ella se ha... Haz un río? ¿O... ¿Qué ha contado? ¿La razón de qué, tío? Ya me ha dejado con la incógnita, loco Ey Susi, ¿viniste a salvarnos? Sabía que tenías el corazón de un héroe Susi Sí, sí No estimes tu suerte Quiero ser raro si son héroes de equipo Tí, 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 tí Quiero guardar Si incluso yo fui arrestado Y soy solo un par de ojos Acá ha llegado el mundo Solo son ojos, tío Gracias por invitarme Este tarro de basura es realmente bueno Vale, o sea que no lo ha hecho a la fuerza Me disculpo por los inconvenientes de antes Vale Bueno chicos, espero que os haya gustado el capítulo Adiós